Sí, hay como algunos errores. A ver, mis errores con tirar para atrás y volver ya se solucionan. Estos pantalones me gustan mucho más. Sí, soy... ¿Qué? Que sí soy. ¿El qué? Con lo de los pantalones he ido a cambiármelo. Que no me gustan a puta mierda. No, o sea, a mí me gustaban antes. Pero cuando he cambiado... He dicho, ya no me agradan. Claro. Con el whole fish nuevo ya no... Ya no te agrada tanto, ¿no? Claro. Estaban guays. Pero no tanto. Porque me he quedado descalza. Bueno, vale. Ya tengo personaje. ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que sin querer... Eloy, tú que estás en el directo. Ah, que cara ruso sí que tiene. Fuck, ya no estoy, pate, gaveta. Es que me da como el culo para la descarga. Le voy a quitar el... Tiene cara de ruso enfadado, además, tío. Sí, nada más. Pero de tener mala hostia de las guapas, ¿no? Pero mala hostia, además. Espérate, espérate, espérate. Le voy a quitar... Ahí está. ¡Y tiene cara! Venga, dime algo. Dime algo. Venga, dime algo. ¡Ten huevos! Tiene cara de te cojo y te reviento por la calle. Y tiene sueño también, porque ha empezado... Me pongo una cartuchera. Hombre, será más recomendable, ¿no? Bandolero, bandolera. Noni, 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 noni. Yo le voy a meter aquí... Una antigua. A ver si hay algo... Había una de las antiguas que es muy bonita. Que es en plan desgastada. ¿Sabes? Puede decir que me la encontré por ahí. Ya, toma por culo. Yo también estoy con... Con eso de mirar alguna. Ay, que esté guay. Esta me vale. Creo que voy a cambiarme la camisa. Yo ya tengo persona, eh. ¿Han metido máscaras nuevas aquí en este servidor? O están las clásicas. Están las clásicas. ¿Cómo que vestidos? Ah, vale. Guardo el... El actual. ¿Cómo? De calle. No. Eh... ¿Cómo voy a llamar a este, tío? Chaqueta. Y... Pantalones... Largos. Me agrada. ¿Qué pasa si te hablo? Ah, vale, 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 vale. O sea, si por algún casual tienes algún problema y sales del modo editar... Eh... Abigail está en la puerta y te... Y... Y le puedes decir, quiero irme de aquí y elegir dónde aparecer o necesito un retoque para que te manden al creador. Otra vez. Para coñas, eso es un detallazo. Vale. Eh... ¿Dónde queremos estar? ¿En Valentine o en Blackwater? ¿Cuál me recomiendas? Por estética, sé que te va a gustar más Blackwater. Por... Por rollo rancho, Valentine. Valentine en un rancho, Blackwater en una ciudad. Pues, como veáis, en verdad... Es que... En lo que... En lo que te decides, ahora te paso fotos si quieres. Voy a mirar. Pero si quieres que te pase fotos, es el momento. Antes de que me vaya a mirar. Mmm... No. ¿No? ¿Qué? O sea... Que sea sorpresa. Tipo... ¿Sabes? Blackwater hay gente, básicamente. Pues vamos a Blackwater. ¡Hola, Vale! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre... Siempre es un placer tenerte por aquí. Voy al baño. Ahora vuelvo. Pues gente, Blackwater. Ok. Que es por acoña, te va a gustar. Es súper bonito. Gracias. 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 ¡Vale! ¿Me sigues? No, yo no te sigo. Disculpe, o si te sigo. ¿A qué te referías? Fui a conseguirte o gente Blackwater o unas horas después. Ah, sí. O sea, volví a entrar en el de Deadwest para enseñarle a este hombre lo que tenía hecho, pero Blackwater se conoce que ahora es una ciudad principal. Ahí es donde vivía yo, en los tejados. Y tenía todos los tejados preparados para vivir. Vale, ¿aquí hay mapa? Sí. Hostia, hay zonas chungas. ¿Por qué hay zonas chungas? ¿Qué no? Mira, me ha convencido. ¿El qué? ¿Eh? La ropa. Hay cosas nuevas. ¿En dónde? ¿Qué has dicho, bebé? Ah, vale. Hostia, la esquizofrenia de esta mujer, tú. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que estaba callado, literalmente estaba callado. ¿Y qué has dicho? Ah. ¿Y yo nada? Pues yo, vale, yo iba a entrar a este servidor el día de la inauguración, pero al final no entré. Porque iba a entrar con gente que, pues no sé si, no sé qué hizo al final. Yo sé de una persona que era la principal, eh, para mí, que al final no entró por muchos problemas. ¿Cómo puedo cambiar el botón del pulsar para hablar? En ajustes. ¿Cuánto lo les incluye? Exacto. El teclado, exacto. Pues no sale. ¿Tú estabas en los selby? Estaba en los selby. En los piki-blinder. Era yo el encargado de toda la seguridad en Blackwater. Así me llamo, encantado. ¿Qué pasa? Pues que no, no puedo cambiar el, el este para hablar. A ver que, quiero, quiero ver. Ah, reaccionar teclas, coño. Es que. Ahora daré por hecho que el tema de caballos ni, ni lo pienso, ¿no? Ahora mismo. Me da miedo ir tocando botones, porque estoy viendo que en algún botón de repente voy a tocar algo y voy a matar a alguien o, ¿sabes? Pero por el momento. Soy un NPC. Yo soy un NPC ahora mismo. Me escondo. Me ensardezco. A ver si sabe, a ver si nos vemos. Ah, ya está centro. Vale. Sí, me ensardezco. Ok. Aunque va a ser gracioso, porque no sabe cómo soy. O sí. O sí. O sí. O sí. Hola, Mike. 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 ¡Ay, qué puedo! Tiene un perrete. Ya está. No quiero más. No quiero más. No quiero más. Otros animales. No me jodas que también estás en este. Vale. ¿Estamos en todo esto o qué? A ver. ¿Qué tipo de gato puedo tener? ¿Puedo tener un peludote? Peludito. ¿Qué tipo de gato puedo tener? Peludito. ¡Hace cosas de gato! A ver, cuánto cuestan los... Tú eres desde noviembre. ¿Y qué tal está? ¿Qué tipo de gato? ¿Qué tipo de gato? ¿Qué tipo de gato? Hostia, si clico No se compra, ¿no? Vale Para mí me gustaría un ¿Cuál era el caballo que yo usaba? Que no me acuerdo de qué era, tío ¿Puedo montar? Vamos Tengo un problema ¿Rotar? ¿Y de gente qué tal? O sea, en tu horario creo que estará bastante mejor, seguramente En mi horario está un poco más apagado Hola, señor Aquí voy a investigar No, esto no es lo que tenía que... ¿Este es lo mejor? ¿Este? 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 Yo me fui en enero, pero regresaré porque tengo un grupo que viene y, bueno, cuando me arreglen la laptop... Pues... Pues ya te digo O sea, yo en un principio... A mí me invitaron... Al... Al servidor y tal... Y claro, yo me rayé mucho... Yo soy un puto rayado... Y dije... Buah... Pero y si no sé qué... Y si no sé cuál... Y si no sé quién... Y al final no hice nada... Quiero hacer cosas, tío... Quiero... Quiero... Ponerme... Con... Con Red Dead Vamos a ver en la tienda que se puede hacer Lo que estoy buscando yo, pulsando botones... Es... Hola 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 El botón para... Para el tema animaciones y mierda, eso sí Está cerrado, ¿verdad? Sí, está cerrado ¡Puta! O para quitarme el sombrero, en plan gráficamente. A ver, quiero comprobar cositas. Vamos a ir mirando cositas. No pasa nada, con la U tampoco, con la I abro el inventario, con la O, con la P. Con la Ñ. ¿Con la Ñ? Ah no, con la L. Es que mal le queda quitando esto. ¿La zona de trabajo es esta? Sí. ¿Y esto? Es un negocio privado. ¿A qué se puede entrar? Nadie mira. Por si acaso. ¿Esto qué es? Ah, vale. Sí, sí se puede entrar. Uh. Aquí. Un burdel, un baño. A la zona de pesca. Vamos a probar. Eh. ¿Cómo que habilidades? Ay, que tiene cosas de RPG Ya está, me han ganado Voy a ser el mejor pescador del oeste Lo tengo decididísimo Claro, esto también estará chapado, ¿no? Ah, pues no Yo puedo Dime, por favor, que sí Dime, por favor, que está la... Dime, por favor Hazme feliz Gracias Como en... vale, sí Pero... Hice... Me... ¡Vamos! 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 Gracias. Bueno. No sé si hay zonas de pesca. A lo mejor hubiese estado ahí. Hay un montón de casas. 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 Hola. Hay un montón de casas. 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 Creo casi no era